Tres, dos, uno Perdiste tu cuenta, pajero de mierda ¿Qué? Bro, bro, no, 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 no Vale chavales, rápidamente os explico que ha sucedido en el vídeo de Mortal, ¿vale? En el vídeo de Mortal estuvimos jugando, pues, unos... Unos minijuegos, ¿vale, gente? Unos minijuegos con un suscriptor suyo Y bueno, lo que pasa es que ese suscriptor no tiene buen perder, ¿vale? O sea, tiene mal perder, básicamente Entonces lo que sucedió es que este suscriptor le hackeó a mi amigo Y yo lo que hice, bueno, lo vais a ver a continuación Pero ya os digo, ya os adelanto que es un vídeo bastante top Y bueno, gente, pues como os iba diciendo, este vídeo es bastante guay Ya que recuperamos la cuenta de Mortal Así que dicho todo esto, gente, no me voy a enrollar mucho más Espero que dejéis un pedazo de like A ver si podemos llegar a 500 likes, gente, estaría muy bien Y muy importante también, gente, poner el código Vertus en la tienda de Fortnite, ¿vale? Es muy fácil, gente, ya sé que mucha gente no lo pone Pero por favor, si estás viendo este vídeo y te gusta este contenido Te gustan los vídeos que hago, por favor, pon en la fucking tienda el código de Vertus Porque no te cuesta nada Y sinceramente, si lo haces, mándame captura por Twitter o por Instagram Bajo en la descripción lo tenéis todo Y dicho todo esto, gente, no me enrollo mucho más Espero que os guste un montón este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Bro Dime, dime Tengo una idea, ¿vale? A ver, te explico si quieres Cuéntame A ver, te ha quitado la cuenta el chaval este, ¿no? El suscriptor No es que me la haya quitado, es que como quema Es que no sé lo que ha hecho Ha hecho... no sé, bueno En fin, no me ha dejado entrar la cuenta Vale, pues a ver, yo tengo un colega Yo tengo un colega que es hacker y tal Y te puede conseguir otra vez la cuenta Y si quiere le podemos tocar los cojones Al chaval que te ha hecho esto Pero tocar eso, ¿cómo? O sea, ¿te refieres a tirarle la conexión? Por ejemplo... Sí, básicamente lo mismo que te ha hecho él Mi colega sabe hacerlo Y el doble sabe hacer un montón de cosas Entiendo un montón de esto Vale, pues a ver, mételo a la llamada Voy, a ver Y meto yo a Hansu No, no me ha bloqueado Vale, pues yo meto a Hansu Y... bueno Mete a tu colega Vale, ya está Vale A ver si se une mi colega Ahí está Hola Selmo, Selmo Sí, hola A ver, te explico A mi amigo Mortal Le ha... Un colega Bueno, un suscriptor Le ha jodido, ¿vale? Le ha quitado la cuenta Tal, le ha hackeado Y no le deja entrar a lo que viene a ser Fortnite ahora Y te hablo a ti Porque como tú sé que entiendes Y le puedes ayudar Y conseguirle otra vez la cuenta Pues para eso Que le ayudes Y que te vaya explicando un poco Mortal A ver Pues estábamos Esto echando unos minijugos en Fortnite Para un vídeo mío Y esto ya habíamos invitado Vertox y yo a un suscriptor Y le hemos ganado Se ha picado Y... bueno Nos ha empezado a insultar Tal Bueno, o sea En fin Se ha picado No sé qué narices ha hecho Pero ahora intento entrar al Fortnite Y como que me sale Que se ha craseado Y me envía a la página esta De oficial de Fortnite De... De esto de... De los craseos O sea, directamente te manda O sea, lo que te ha hecho este chico Es meterse en tu cuenta Directamente te ha cambiado la contraseña Y por eso te manda Es simple lo que te ha hecho Pero tú le has dado algún tipo de información tuya Para que te haya hecho eso No... Lo único que ha pasado ha sido que hemos jugado un minijuego Se ha picado Y lo que ha pasado... Bueno, lo he explicado yo Sí, sí, lo que se ha picado Y ya está, tío Y nada Le ha echado directamente del juego Y eso Sí, sí, sí Sé lo que ha hecho Sé lo que ha hecho Lo que ha hecho es directamente Pillarte la IP Usar un programa Cogerte la IP y tal Y desde tu conexión Es como que se ha metido a tu ordenador Digamos, te habrá metido un... Un trollano o algo parecido Porque si no es imposible Que te haya quitado esto La cuenta Y pues desde ahí te habrá... Te habrá hecho... No me sale el nombre Pero te habrá cambiado desde ahí La contraseña Porque es que otra cosa es imposible Que te haya hecho Le meto la llamada Y le puedes hacer algo O hacerle entrar en razón O no sé A ver, es que entre hackers Más o menos Podríamos entendernos Sí, claro Vale Lo estoy pidiendo Vale, vale Hola Hola Ey, loco Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Están contando que le has... Que has hecho algo a Mortal Que le has quitado la cuenta Sí, le saqué la cuenta ¿Por qué? Porque sí Se la saqué Porque me ganó Te ganó y directamente te has picado Como un niño pequeño Tiene mal perder o algo, tío Exactamente Pero a ver, tampoco... Tampoco es para... Para hacer lo que has hecho Sí, creo que sí es Bueno, ¿por qué sí? A ver Porque sí, o sea... Vamos, tus razones sí Ya está Claro O sea, te mató Que sí, la concha de tu hermana Porque sí, me ganó Ey, te relajas, te relajas Que aquí hackees Epa, la concha de tu hermana Te cerras el orto, dale ¿Estás seguro que me quieres hablar así? Vamos a ver, tío Tiene mal perder para todo O sea, tú suspendes un examen Y qué le haces a la profesora La rajas, no algo Le pegas, claro No, es que... No, es que... Mira, a mí no me gusta Invertir mi tiempo en estas compañeras, ¿vale? Pero como... Como Vertox es mi amigo Yo lo hago si hace falta Ahora mismo Te podría pillar verdaderamente La conexión Y hacer lo que le has hecho ahora Ah... Una lástima me das La concha bien puta de tu hermana Pero sabe lo peor Que tú esté viendo Que eres latinoamericano, ¿no? Ajá Ajá ¿Sabes lo fácil Que es tirar la conexión A los latinoamericanos? ¿Ah, sí? Sí, mira Ahora mismo tengo aquí el programa Está abierto Se escucha Antes de que le dé un click Y tenga tu IP directamente Seguro que no quieres entrar en ratón Yo entraría Ah, me caso Ah, me caso Cánzón, me caso Que... No va a entrar en ratón Estás segura que no A ver Yo te voy a explicar una cosa Esto funciona así, ¿no? Vos querés... Ah... ¿Cómo querés enfrentarme? ¿Qué querés hacerme? A ver, ¿qué vas a hacer? Primero No te lo voy a decir Porque si te lo digo No sé qué coño vas a hacer Para pararlo Segundo Ya tengo tu IP Y quieres ahora mismo Te la digo Para que veas Que no estoy... Ay, 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 ay Dísela, dísela Vamos Porque no se cree nada Este hombre, tío Es que escucha Se está chuleando Y me está tomando Ya los bolsos No, es que no es mal Se pica Y viene aquí Es chulito O sea ¿Quieres que te diga tu IP? A ver Venga Un... 80... 80... Ahí la tienes, payaso Venga Ay, Dios mío A ver Voy a ver Porque no te creo Para que entro acá Que verga, boludo Dale Ándate a cagar Mira, eres de... Argentina Sí, pero eso no te da nada Cabeza de merga Pero, ¿por qué insultas, tío? Y estoy viendo Que tu conexión Nada del otro mundo 98,6 megas Ahora mismo no te están llegando O sea, una mierda y medio Comparado con la mierda Ah, Dios mío Tú como hacker que eres Como hacker que eres Deberías saber Que para tirar tu conexión Tengo que tener más conexión Y me sobra Y me sobra Con la conexión que tu llevas Ah Tíramela la concha Bien puta de tu hermana ¿Seguro? Y a ver, para Vamos a ver Vamos a tener una conversación Si me tiras el IP Es tan fácil Como hoy reiniciar el router Y volver O sea, no tengo problema Tíramela ¿Seguro que eres hacker? ¿Seguro que eres hacker pensando así? Aunque reinicies el router Aún así está caído, eh Pero bueno Deberías saber que los paquetes Te los mando Los paquetes Vamos a ver Menudo pedazo de hacker De pacotilla tenemos aquí Porque vamos O sea, los paquetes te digan Sí o sí Y se quedan ahí En la entrada de tu router Esperando Que no lo enciende No pasa nada Siguen esperando Y se siguen acumulando En el momento que lo entiendas A tomar por culo tu ruido ¿Y qué, boludo? Vas a venir a mi casa Y me vas a explotar, boludo Chupame la verga No, no, no Después de tener tu conexión Voy a hacerte exactamente Lo que le has hecho al chico Bueno, dale Bueno, venga Vamos a ver La otra acción es que le des la cuenta, tío Y que la recupere Es que no O sea, a ver Pero vamos a ver Si no te ha hecho nada Y me chupabuevos Jajaja Joder, atela Qué chaval Qué chaval Seguro, escucha Yo tardar, tardo Pero tirarte la voy a tirar Por mis muertos Escucha, después no vengas aquí llorando Diciendo No, loco, por favor Mi madre me ama Para nada, para nada Y aparto veo que eres un niño Dale, dale, dale La concha de tu hermana, dale Pues nada, eh Ver, yo ya me voy Va Ahora me dices, va Este inútil, pues Sí, sí Nada, venga, locos Venga O sea, y este pelotudo Qué mierda O sea, qué va a hacer con el Hombre, míralo Te lo dije Ahí está Pues mira Ahora mismo Cállate, hostia Ahora mismo Le estoy tirando la cosa Yo te lo estoy diciendo Yo te lo estaba diciendo Se le está como cortando Sí, sí, sí Es que me ganaba O algo, tío Este programa Hace que los latinoamericanos Directamente Se les vaya Casi instantáneo Habéis visto He dicho que tardaría como un día Mis cojones He tardado Tres, dos, dos Mierda Ahora mira Ahora te voy a dejar Ah, mira Ahí se ha salido Es que le va a decir Se le habrá caído Se le habrá caído Se le ha caído Sí, se le ha caído De tanto lag y tal Mira, mira No está ni conectado No sale ni que está ocupado Ni disponible Ni nada Se le ha caído Se le ha caído Hombre, no me extrañes Es que le manda a todos mis Va, pero ¿puedes ayudarme a recuperar la cuenta? Claro, sí, sí, sí Ahora lo que te acabo de deciros A ver cómo te lo explico Para que me puedas encender Y ya puedas recuperar A ver Te puedo compartir pantalla Si quieres Compartela ahí Que te va diciendo Sí, venga, dale, dale Te comparto pantalla Y estoy Y bueno ¿Dónde me voy? Vete al Fortnite Y vete a los archivos locales O sea, me voy a lo de ejecutar Y esto, ¿no? Sí Una hora después Vale, loco Ahora vete a la aplicación de BigGames Vale Y ahora, pues Pon tu correo y tal Que eso No sé cuál es Pero sé cuál es la botella Vale Pues voy a entrar en este Y voy a poner directamente Porque soy de Play No se va a ver ni nada O sea, en teoría What? No va, tío Espérate Lo vuelvo a intentar, ¿no? Sí, dale, dale Suele pasar eso Que no salga el segundo error, tío Por favor Ahí está, ¿no? O sea, D Vamos Estamos conectando a tu cuenta Vamos, vamos Dime que sí Dime que sí Tío, que no carga Ahí está, ahí está Ahí está, sí o no Sí, sí Bien, bien, bien Qué grande, tío Ahora, ¿puedo iniciar ya, no? Supuestamente esto, sí Ya tengo aquí La señal nueva Te la he pasado Te he iniciado automáticamente Vale, pues a ver Y entonces, ¿por qué me ha salido un error? Y luego ya me ha dejado entrar Es que, bueno, no se da igual Es que, es que Estaba yo dentro justo cambiándolo Y justo tan metido Me salió Y tal A ver, espero que Es que me he visto algún que otro vídeo Y si intentas entrar Hay veces que te salta error No sé qué Que te crasea Te puede crasear Desde fuera del Epic Games Y te puede crasear También dentro de Lo que viene siendo el Fortnite A ver si No me crasea Vale, en teoría funciona Vale, dale Battle Royale Vamos, vamos, vamos Dile que sí Dile que sí Bien, 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 bien Ahí la tienes Sí, es esta, ¿no? Sí, sí, es esta Ya está, loco Ahí la tienes Pues muchísimas gracias Muchas gracias, Teo Menos mal que estaba Tu maldito amigo, tío Te has grabado todo esto, ¿no? Sí, lo voy a subir igualmente Para que la gente lo vea, ¿sabes? Nada, venga, chavales Código abierto Soy la tienda de Fortnite Dejar un pedazo de like Y suscribiros al canal Y hasta el día Chao